Me encuentro precisamente en una de las empresas de mayor prestigio. Yo digo que ya con una expansión prácticamente en todos los Estados Unidos. Y la gente que ha visto reportajes, que ve los reportajes, que escucha la radio, ya sabe lo que es mamita. Ya la gente que va a las actividades relacionadas y donde quiera que hay dominicanos, ahí están los helados mamitas. Y sobre todo en esas actividades sociales. Pero mucha gente tal vez no conozca en su totalidad todo lo que es el proceso para que ese producto de tanta calidad llegue a ese público bastante grande, el público consumidor. Uno se siente orgulloso de esto porque, bueno, se trata de una inversión que nosotros la asumimos como una inversión de San José de las Matas. Algo que prestigia a la República Dominicana. Sobre todo pensando en los controles que tienen los norteamericanos. Sobre todo para el consumo de los productos que se venden aquí. Manuel Morel. Mucha gente que ahora nos está viendo sabe de qué familia es, la familia Morel. Una familia humilde, humilde por comportamiento, humilde por origen, a pesar del éxito que han obtenido. La facilidad con que nos han recibido aquí. Nos han mostrado todo, todo a las claras. Aquí no hay nada que no se pueda ver. Aquí le abren las puertas y sobre todo si es gente de las matas. Manuel, gracias por darnos esta entrevista y permitir que nosotros preguntemos todo lo que queramos preguntar. Sí, sí, esto ya te sabe. Estamos a la orden siempre. 100% cuando somos materos. Las puertas están siempre abiertas. Bueno, pues, este, lógicamente, como dicen los dominicanos, hay que empezar por el principio. Nos gustaría conocer los orígenes de esta empresa, que la gente, vamos a hablar de los helados mamitas, porque ya están incursionando en otros productos que hablaremos más adelante. Bueno, la iniciativa fue mi hermana, mi abuela mamita, que por eso lleva el nombre, mamita, es por mi abuela. Ella hacía al lado de allá, en San José de las Matas, en Oaxaca. Y mi hermana, de un momento a otro, dijo, oh, pero mira, vamos a hacer lo que nuestra abuela hacía. Y así inició el proyecto, en la casa. Ella empezó en la casa, vendiéndole los bodegueros del área. Todo el mundo empezó a gustarle y uno dijo, espérate, vamos a ver, vamos. Y nos unimos, somos un grupo de siete hermanos. Somos uno solo, como quien dice. Nos llevamos muy bien, una familia bien unida. Y así empezó el proyecto. Dijimos, bueno, vamos a darle para adelante a esto. Y con fe, con buena fe, así empezamos y gracias a Dios, aquí estamos. ¿A qué obedece, Manuel, la aceptación que ha tenido esta empresa con todos sus productos? ¿A qué obedece? ¿La calidad ha estado por encima de todo? Sí, 100%. Nosotros es calidad. Todos los días nosotros no cambiamos productos. ¿Sabe? Cuando uno va creciendo, vienen, oye, toma esto un poquito más barato. Toma, nosotros no. Nosotros es 100% como empezamos estamos hoy. Con eso no jugamos nunca con eso. Es la calidad todo el tiempo. Lo mismo producto. Y naturalmente cumpliendo con los controles establecidos, sobre todo por lo que aquí en los Estados Unidos haga las veces del Ministerio de Agricultura. Sí, sí, 100%. Nosotros somos chequeados a cualquier momento del Departamento de Agricultura. Todo tiene que estar... Bueno, nosotros, gracias a Dios, le servimos hasta de ejemplo al Departamento de Agricultura. Ellos nos viven aponderando, como decimos nosotros siempre, por la limpieza que tenemos y la calidad. Siempre lo mismo, siempre lo mismo. Hablemos de la variedad, de la variedad de los helados, las distintas variedades, y sobre todo la materia prima usada en cada una, las frutas, sobre todo, y de dónde vienen dentro del proceso. Tenemos 10 sabores ahora mismo. Usamos tamarindo de Tailandia, chinola de Puerto Rico, guayaba de Brasil, mango de Brasil también, y lo otro es leche aquí, leche americana, y todos los otros productos son americanos. Tenemos en mente tratar de usar nuestro producto dominicano, lo que es la chinola, la guayaba, el mango. Mi papá que vive allá en Santo Domingo, estamos en esos proyectos de ver cómo traemos esas frutas de allá. Así nos ayudamos mutuamente. Bastante penoso, en la República Dominicana y más en el pueblo de nosotros, cómo se pierden las guayabas, cómo se pierde el mango, cómo se pierde todo esto en esta zona principalmente de los montones. Sin que nadie comercialice eso, algunas empresas hacen el papel de oportunistas y vienen y le dan a esos muchachitos que aparecen en la carretera con la cotilla afuera. Le dan dos pesos, tres pesos y llenan esos envases y luego nos venden eso en cualquiera de las paradas de Santo Domingo. Y uno, la materia prima y no le queda nada a San José de las Matas. Qué bueno que ustedes tengan eso como propósito y lo que implicaría también que muchos recursos se quedarían en la zona de San José de las Matas. Claro, claro, sí. Eso es lo que decimos. Oye, ojalá podemos hacer una planta de procesamiento en San José de las Matas. Lo que es limón, limón es algo que en San José de las Matas, todos los productos se pueden cosechar en San José de las Matas. Y eso es una de las mentes de nosotros. Así nos ayudamos mutuamente, ayudamos a nuestra comunidad, que nosotros la queremos mucho, lo que es San José de las Matas con todo su municipio. Y eso, mi papá y nosotros estamos en eso. Pronto, pronto, si Dios quiere, ya tenemos eso en mente. Muy bien. Hemos observado que cuando llegamos hay una gran parte del personal que es del mismo pueblo tuyo y del mismo pueblo mío, de sus alrededores, principalmente la zona de Pedregal, por ejemplo. Hemos visto ahí muchachos que nosotros conocemos, con ese espíritu de trabajo, la gente que llega aquí a Nueva York que busca, lo que busca es avanzar. Sí, sí, nosotros, esos muchachos llegan de allá, saben de nosotros ya, llegan aquí, uno, ese es el sitio de uno, uno se siente orgulloso. Ellos, la mayoría, nomás han trabajado aquí con nosotros desde que llegaron. Y nos sentimos bien cuando a veces la gente dice, oye, pero todavía usted nomás es con gente de San José de las Matas. Pero imagínese, uno se conoce, conoce su familia, su origen, y uno se siente orgulloso y ellos están contentos con nosotros trabajando. Y eso, ojalá que no se pueda en este país, este país hay que ser neutral con eso. Pero ojalá que fuéramos todos de las Matas, Oaxaca, Pedregal, un montones. Tenemos gente de montones, Pedregal, Monción, El Rubio, tenemos empleados de la zona. Ustedes, aparte de los supermercados, de las bodegas, tengo entendido que tienen también distribuidores. ¿Hay distribuidores o personas que compran el producto para ir a la calle a vender o cómo? Pues sí, sí, nosotros tenemos muchos muchachos, precisamente los vendedores, la mayoría son de San José de las Matas. Ellos tienen su vehículo preparado, nosotros les vendemos el producto y ellos salen a las bodegas locales de por aquí. Y también tenemos todas las compañías de helado, grandes, de aquí de New York, que las distribuyen. Tenemos Marina, una compañía bien famosa, bien grande, con ciento y pico de años toda, Hershey. Y ahora firmamos un contrato en Wallman, White Ross, toda esa compañía que ya son compañías americanas muy poderosas, de ciento y pico de años en el mercado. Es cierto, Manuel, que desde aquí, aquí donde estamos ubicados, y con estas imágenes de apoyo, porque se nos mostró todo, de aquí salen diariamente aproximadamente cien mil helados. Sí, cien mil helados, cien mil helados y hasta más a veces, pero aproximadamente cien mil helados diario, diario. Y en el verano no damos abasto, y se hacen cien mil helados diario. Aunque ya se dice que con relación al producto ya no hay ni verano ni invierno. Exacto, ya el invierno no lo estamos notando, porque como te digo, como estamos trabajando ya con las compañías grandes, ellos nacionalmente, en todos los estados, y eso nos ha ayudado, porque en el invierno ya estamos casi, casi igual que el verano. ¿Qué le falta a ustedes para, bueno, porque ya se nos mostró inclusive el salami, el salami mamitas? Ahí vimos las maquinarias del yogur, que viene muy pronto, ya inclusive para este año. ¿Qué ustedes piensan? Porque ustedes tienen una visión muy amplia, ustedes son muy futuristas. Ustedes duermen lo necesario, pero parece que duermen con un ojo abierto. Entonces, ¿qué ustedes sienten que le falta? ¿Hay lugares que ustedes todavía no han penetrado en Estados Unidos? Oh, sí, sí. Ahora mismo estamos en 15, 16 estados, y tenemos 51. Y eso, como usted me pregunta, nosotros decimos, bueno, no vamos a pensar en el helado. Porque dicen, el americano tiene un refrán que dice que todo el huevo no se pone en una canasta. Y entonces, por eso la visión de otros productos, de otras cosas, para no estar en lo mismo. Somos una familia grande, podemos expandirnos en otras áreas. Y por eso es que tenemos todo eso pensado, hacerlo así. Bueno, finalmente hay que destacar que esta es una empresa manejada en todas sus partes por esta familia, por la familia Morel. Y creo que la misma familia, ya que estamos en el mes de noviembre, noviembre es el mes de la familia, y qué bueno que haya ese reconocimiento. ¿Qué mensaje tú puedes enviarle para fomentar la unidad? Porque yo creo que no es un problema de recursos, es un problema de administración. Pero para que haya buena administración en la familia, tiene que haber buena unidad. Buena unidad, 100%. La unidad, yo siempre digo aquí, nosotros somos siete hermanos, mamá y papá. Si nosotros no hubiéramos sido unidos como somos desde el principio, antes de no tener nada, éramos empleados públicos por ahí, nosotros siempre hemos sido uno solo, una unión. En la unión que está la fuerza. Si nosotros fuéramos unidos como somos, esto fuera historia. En la unión que está la fuerza, la familia unida va a progresar, eso es 100%. Muy bien, gracias a Manuel Morel. No sé el papel, la función, la responsabilidad de Manuel, pero la verdad es que aparte de la responsabilidad familiar que le haya la familia asignado, es un técnico, es un profesional en términos de estas maquinarias y estas cosas, porque te da una explicación que entonces eso también es importante. Te agradecemos, Manuel, el hecho de que nos hayas concedido esta entrevista, algo que quizás uno nunca lo pensó y mira dónde estamos. De manera que muchísimas gracias. Siempre, siempre a la orden. Estamos siempre, San José de las Matas, nuestro pueblo, lo queremos mucho. Y abrimos la puerta a todo el mundo, que es una entrevista o algo, pero cuando me hablan de San José de las Matas, 100%. Papá me dijo que había hablado con usted, yo dije, oh, cuando quiera, que venga para acá. Nosotros somos de las Matas, ese es nuestro pueblo querido, nosotros 100% materos. Yo digo que ese es el rincón más lindo que tiene la República Dominicana. Así es. Gracias. Seguimos.